En días pasados, el actor Jesús Zavala, a través de redes sociales, dio a conocer la triste noticia de que su padre, el pintor Florencio Zavala, partió de este mundo. A través de su cuenta de Instagram, en un muy emotivo post, el actor de Club de Cuervos lamentó muchísimo su pérdida, y aprovechando esta publicación le quiso agradecer a su padre, el gran ejemplo que le dio durante toda su vida. A través de sus cuentas oficiales, el actor de 29 años, publicó un par de fotografías en compañía de Florencio, expresando la gran tristeza que siente por haber perdido su figura paterna, con sus propias palabras que Jesús Zavala escribió. No estaba ni cerca de conocer lo que realmente es la tristeza. Te voy a extrañar tanto, cada minuto, no sé ni cómo poner en palabras, todo lo que me dejaste en todos los sentidos, realmente tuve al mejor. Gracias por tu arte, por tu sabiduría, y por siempre ser mi ejemplo. Quedan esas charlas de horas, esos viajes y todos los demás planes, pendientes, espero seguir haciéndote sentir orgulloso. Pinta en el cielo, que desde acá te veo, te amo a pa'. Inmediatamente, compañeros del medio y seguidores de Jesús, escribieron miles y miles de mensajes de apoyo. Diversos colegas del cine y la televisión, como Marimar Vega, Mauricio Mancera, Jackie Bracamontes, Javier Ponce, Roxana Castellanos y muchos más, le han expresado sensibilidad de afecto ante esta pérdida tan grande. La visión artística del pintor Florencio Zavala estuvo muy relacionada hacia los pueblos y la cultura indígena. En un hospital de la Marina, él pudo realizar un mural, haciendo homenaje a la excelente y enorme labor que ha hecho el personal médico durante todo este tiempo. De igual manera, él tuvo diferentes exposiciones. Y de hecho, recientemente en la Facultad Estudio Superior de Sistacala, quiso recordar cuando él presentó sus obras dentro de sus instalaciones. Después de haber recibido tantos mensajes de apoyo y solidaridad, Jesús Zavala publicó otras fotografías. En estas, él quiso acompañar el siguiente texto. Les agradezco a todos los que se tomaron un tiempo para expresar su pésame palabras de apoyo y su cariño. Mi familia y yo, estamos más que conmovidos y agradecidos por sus palabras hacia mi apá, recordándonos lo querido que fue. En este punto estaría haciendo lo que más le gusta y le contaría de cada muestra de cariño y comentario, pero se las hago llegar hasta allá arriba. De verdad, muchas, muchas gracias. Florencio Zavala fue un artista plástico el cual se definía a sí mismo como una persona que vivía rodeada de pinturas, cuadros, lienzos, el cual soñaba y despertaba siempre entre el arte. A través de una entrevista, él había mencionado, se trata de una actividad que disfruto desde pequeño. De niño, todo era felicidad. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que me voy desarrollando dentro del mundo del arte, la responsabilidad va en aumento. Todo se convierte en un encuentro muy hermoso, debido a que me considero un artista muy comprometido. Siempre estoy pensando en los lienzos, el pincel, el óleo y el carboncillo. Vivo para mis pinturas. A lo largo de su carrera, Florencio pasó por diferentes tendencias, muchos estilos que además de caracterizarlo, le daban un toque de frescura. Desde hace más de 22 años, él estaba encargado de plasmar arte en sus obras a través de los colores, las tradiciones, los mitos, paisajes y leyendas de las etnias Huichol y Rarámuri. En sus últimos años, Florencio Zavala estuvo trabajando en la etnia Studio Art. Al ser artista plástico, su hijo Jesús estaba muy orgulloso de él. En días recientes, a través de redes sociales, nos presumió que tuvo una visita a su estudio. Hasta este momento, detalles o las causas de la pérdida de Florencio Zavala aún no se han dado a conocer. Sus fanáticos y seguidores están muy preocupados porque su última publicación a través de internet fue hace tan solo un par de días. Él estaba compartiendo un poquito de su arte y la gran pasión que sentía. Este fue el muro de la fama, vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos hacerle un pequeño homenaje a este gran artista. Este artista plástico, padre del actor, Jesús Zavala, Don Florencio Zavala. No te vayas a este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.